Ahí va Irujo otra vez. ¡Fuera! Tres ganchos lleva a las tablas Juan. Muy parecidos los tres. Los tres prácticamente en la misma posición. Los tres tantos de colorados. Tres errores en ataque de Juan Martínez de Irujo. Y en pelotas muy claras, muy servidas. Roberto Garciariño da alguna indicación a Aymar. Por cierto, Roberto Garciariño, que nos ha invitado porque ayer fue su cumpleaños. Juan Carlos tiene creo 33 años. Parece que tiene 33, no muchos más. Aparenta esos, desde luego, pero tiene alguno más. Desde aquí nuestra felicitación también para Roberto. Hay que felicitar efectivamente al técnico vizcaíno, el último campeón vizcaíno de parejas. Roberto Garciariño. Se defiende Fernando, se mete debajo a Aymar. ¡Buen gancho! Muy bien, muy bien. Ha encontrado muy bien la distancia y la forma en que ha cruzado ha sido perfecta. No son fáciles esas pelotas porque caen a plomo, caen de muy arriba. Es cuestión de colocarte bien. Sí, y de acertar el momento porque estás esperando, no llega, no cae nunca. Normalmente casi todos los delanteros pecan de que se suelen quedar un poco refrasados. Entonces ahí la pelota cae muy para abajo y luego ya cuando coges esa posición, ese ángulo... 4-3, saca, con mucha pared evitando a Irujo, espera otra vez. Abre, Irujo se la quita de encima y cruza bien evitando a Aymar. Oyer Mendizábal. Irujo que entra, fíjate de dónde. Sí, pone la pelota muy en largo. Fernando, aparece, muy bien. Mendizábal. Fernando Goñi. Los dos zagueros son zagueros de unas características bastante similares. Parecidas. Son zagueros que evitan mucho al delantero contrario. Ellos no son... Sí, que no se dominan con claridad. No te dominan en el peloteo nunca, pero sí evitan muchas entradas del delantero contrario. Cubren bien a su delantero. Sola y Sola, suelta a la derecha. Siete y medio Fernando, un poquito agobiado contra Párez. Suelta la zurda, Oyer. Cuadro siete Fernando, muy bien a Párez. Tiene que esperar Oyer a que caiga. Sale Irujo al cinco, cinco y medio. Baja la pelota. Despeja muy bien a Aymar. Oyer Mendizábal. Golpeando muy bien en carrera ahora. Un encuentro precioso con la pelota. Aymar al medio. Pide bien Fernando. Mendizábal. Va a entrar Juan. ¡Buen gancho! Ahora sí, ahora sí. El gancho ha sido rapidísimo, con una fuerza increíble. Y ante eso no puedes llegar. Es imposible. La velocidad que lleva es estratosférica. Soberbio el 4-3, soberbio. Pelotas nos parecen más que suficientes. Y seguro que hay alguna más viva. No es más que suficiente. No, no. Las pelotas son, de momento por lo menos lo que estamos viendo, son pelotas preciosas. Así que ocurrencias aparte, parece que no tenían mucho sentido las quejas. Bueno, yo creo que es un poco, muchas veces también, es casi seguro que Irujo quiere más pelota. Pelota más viva, de más salida. Irujo no dijo nada, ¿eh? Sí, pero bueno, son compañeros. Irujo no dijo nada hasta que alguien le insistió y le preguntó, ¿y a ti qué te parece? Y claro, no le va a quitar la razón a su compañero. Por supuesto, tú tienes que apoyar a tu compañero a muerte. Y además... Pues sí, a mí también me parecen vacas, ¿qué va a decir Irujo? Y además, Irujo y Aymar y algún otro delantero, pues casi siempre eligen pelotas muy parecidas. Está pasando, yo creo que está pasando ya bastantes veces, es que cuando los pelotaris en partidos importantes, sobre todo, se están enfrentando a Aymar, está habiendo mucha queja sobre el tipo de material que elige Aymar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que buscan un poquito de eso, ¿no? Sí, van a rebufo ya, ¿no? Es como si fuera ya un hábito. Sí, un poquito... Dice, vamos a ver si le molestamos un poquito con esto, ¿no? Pero tampoco hay que dejar de lado el respeto hacia el seleccionador, ¿no? Por supuesto, y más cuando... No se puede estar diciendo como si no existiera el seleccionador, porque claro, cada vez que hay este tipo de críticas, yo sé que Juan Mari Juaristi lo pasa mal, ¿no? Bueno, yo creo que él en el puesto que está es consciente de que va a haber críticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, él también preferirá que no existan, pero está tranquilo con su labor. Yo creo que, en general, está teniendo una labor muy buena. Pelota muy difícil, perdona, Joaquín. La que ha llevado Oyer, domina la situación la pareja azul, se defiende la colorada. Ahí va eso. Oyer, a buena. Pelota muy difícil, la que ha llevado Oyer ahí. Ahora tiene que correr. Complicadísimo otra vez. Saca dos pelotas muy, muy difíciles. En largo, Aymar. Irujo amaga, Fernando pega. Oyer en el ocho y medio. Está trabajando mucho en este tanto. Le busca ahí Aymar. No es buena solución. No es buena solución. Sí, yo creo que Aymar, creo no, su intención era cortarle a los pies, pero bueno. Le ha salido con mucha pared. Sí, le ha salido alta y con mucha pared. Y luego ahí, Irujo, en esa postura ahí de gancho de costado, con esa zurda, hace muchísimo daño, ¿no? Y cuando mete la pelota se ha visto, ¿no? Cuando mete dentro... Ay, le ha querido buscar los pies, pero el ángulo le ha favorecido mucho a Irujo y ahí no ha perdonado. Le da muchísima velocidad. Mira, ahí toca pared. Una pelota difícil, pero... Muy rápido, le pasa. 5-4. La velocidad que le marca a Irujo. Ha cometido tres errores, Irujo, pero ha logrado dos tantos preciosos. Saca Juan. Ahí está Mendizábal, deja botar Irujo. Pelotazo largo, ahí se pone de aire, te equivocas ahora. Sí, se ha equivocado. Ahora ni iba tan atrás. El pelotazo ha sido brillante. Soberbio, bien cruzado sobre todo. Bien cruzado en su sitio, evitando el aire. A Bote se le hubiera complicado muchísimo también. Y es el peligro que tiene. Pero en esa postura que maneja él bien de arriba de izquierda, podía haberse defendido. Pero ha ido justo en el peor momento, ha ido. Y Juan ahí tiene muchísimo peligro. Juan, si busca y pelota servida en el 3-4, tiene capacidad para meter a rebote prácticamente cualquier pelota que pille ahí. Entonces, y al saque también le está dando muchísima violencia. Muy bien, ayer. Era fácil, la pelota venía muy rápida. Muy rápida. Le está dando mucha violencia al saque. Mendizábal, entra Irujo. Aymar, no puede evitarle. Qué bien ha bajado Irujo. Y se lía Juan. Se ha liado Juan. 5-6. Pues, de los cinco tantos de colorados, cuatro errores claros en ataque de Irujo. Y un gancho perfecto de Aymar. Esos son los cinco tantos de colorados. Sí, ahora también se ha preparado el tanto perfectamente. Luego lo que ha intentado a él en esa posición es muy difícil. Ahora, si te sale eso, se le cae el frontón. Ahí ese semigancho derecha era muy bueno. Ahí quería entrar de izquierda, pero la pelota le ha salido más de lo que él esperaba. Ha intentado en dos paredes. Y ahora le está marcando, habla, habla, habla. Como diciéndole a Fernando Goñi, cuando has visto que se me ha desviado la pelota, háblame que te hubiera dejado. Pero bueno, eso es después de haber perdido el tanto. Es muy caliente, es muy visceral. Sí, menos mal, porque así disfrutamos, porque nos ofrece cosas increíbles. Sí, ahora también. Así que yo no suelo estar de acuerdo con los que a veces le pedís a Juan tranquilidad, porque perderíamos espectáculo. Es puro espectáculo, es puro nervio. Es un chico que mucha gente te pregunta, porque es tan agresivo en la cancha y tal. Y como es fuera y tal, y su carácter cambia totalmente. Fuera es un chico muy humilde, muy quieto, muy tal. Y parecen dos personas. Un chaval ocurrente, majo, simpático. Como casi todos. Bueno, hay alguno un poquito más taciturno. 5-6, saca Aymar. Pues saqué. Pasa. Está buscando ahí la raya del 7. Pero claro, hay que abrir un poquito como lo ha hecho Aymar para evitar la volea de Irujo. Y complicar a Fernando en la pared de rebote. 5-6 segundos, saque para Aymar. Vamos a recordar, Juan Carlos, que estas parejas lógicamente se enfrentaron en la liguilla de cuartos porque son de diferente empresa. ¿Qué resultados se dieron? Pues en la primera vuelta ganaron Aymar y Oyer Mendizaba al 22-16. Y en la segunda la victoria fue clara para Erujo Goñi que jugaron contra Olaitola y Cearra. 22-8. Ahí va. Le va a dar tiempo, ¿eh? Sí, sí, le da tiempo. Mucho. Le da tiempo y evita, ¿eh? Mira cómo ha restado, ¿eh? Viniendo para atrás con la zurda. Insiste atrás Aymar. Desde el 9, Goñi. Muy bien. A París. Buen trabajo. ¡Vamos a hablar!